Junto a ellos asistieron a la cita Gonzaga Ecauriaza, presidente de la Real Federación Española de Golf, Arturo Bernal, gerente del Patronato de Turismo de la Costa del Sol y Jorge Sagardoy, director de la Real Federación Española de Golf. El objetivo de esta reunión fue trasladar la preocupación del sector del golf, que con aproximadamente 100 campos en Andalucía, siendo el 80% de ellos de perfil comercial, han visto cómo el aumento del IVA desde hace dos años ha dañado aún más su delicada situación, dificultando así la salida de la crisis. Mientras que en 2011 los campos de golf repercutían un 8% de IVA, sólo un año más tarde, en 2012, el impuesto para el sector del golf triplicaba su valor al pasar a considerarse actividad deportiva, manteniéndose para el resto del sector turístico en el 10%. Desde ese momento la Real Federación Andaluza de Golf, el Patronato de Turismo de la Costa del Sol y la Real Federación Española de Golf, aunaron esfuerzos para trasladar a la Administración Pública la necesidad de dar a la industria turística del golf en Andalucía, emblema publicitario de nuestro destino turístico, la consideración que merece dentro de nuestra normativa fiscal y por tanto aplicarle el mismo IVA que al resto del sector turístico.